Wanda Nara contó la fea razón por qué decidió volver con Mauro Icardi. A pesar de que Wanda Nara estuvo distanciada durante el verano de su esposo Mauro Icardi. Y en ese entonces, se habló de un posible divorcio, ella decidió contar toda la verdad de su reconciliación y afirmó que decidió apostar una vez más por su familia. En una entrevista exclusiva con intrusos, la empresaria contó que su nuevo rol como conductora de Masterchef hizo que ambos vuelvan a estar más tiempo juntos. En este sentido recordó que hace poco más de una semana el futbolista estuvo presente en la competencia de cocina y sorprendió a todos. A él no le gustaba mucho ir, pero lo hizo por mí, indicó. A sí mismo, reveló que insistió mucho e hizo mucho para que la relación vuelva a ser la misma y ella le dio una nueva oportunidad. Luego confesó que él asistió al piso de Telefe a pedido de ella y que lo hizo solo porque para ella era importante. Estas actitudes dejaron entrever que el vínculo se fortalece poco a poco. Mauro es una muy buena persona. Es un gran padre y todo eso suma. Yo soy muy familera y siempre voy a luchar para que la familia esté unida, concluyó. Durante el programa en donde se presentó el futbolista, ambos mostraron estar unidos y luego de su paso por el ciclo. Ella lo despidió con un tierno beso y se quebró al decirle gracias. Al igual que el hijo de Eva Anderson y Martín de Michelis, Bastian, también el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López. Valentino, debutó como jugador de River y la empresaria se mostró emocionada. Desde su cuenta de Instagram, ella compartió imágenes en la tribuna apoyando a su hijo Valentino y lo filmó durante del partido. Además de mostrar su look casual con Jockin y tomando mates. La gran coincidencia que las une es que sus hijos juegan para las inferiores de River y ayer el equipo le ganó 2 a 0 a Lanús y las madres se mostraron orgullosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!